En Mañana Deportiva, Fórmula 1. En otras carreras, en ocasiones no. Para este fin de semana estamos en incógnita. Que eso parecía la calle Santo Domingo, yo no di agua. Hubo un aguacero, un muchacho, una tormenta, un mal tiempo ya. A inicio de semana se inundó todo eso, los hospitalities, que son donde ellos se hospedan. Hospedan básicamente todos los utensilios de los monoplazas, eso se inundó totalmente ahí. Pero para este fin de semana se prevé un buen clima, se prevé que no llueva. Y tenemos a partir de las 9 de la mañana del próximo domingo, esta carrera, la ronda número 13 del campeonato mundial de la Fórmula 1. En el que Max Verstappen sigue con una marcada diferencia en el campeonato de pilotos y también Red Bull en el campeonato de constructores. Sin embargo, para este fin de semana, básicamente todas las sacuderías, o por lo menos las principales sacuderías, vienen con mejoras. Y esto hace que sea difícil tú prever lo que pueda pasar en un circuito como este. Porque, por ejemplo, Red Bull trae mejoras que solamente se van a poner en el coche de Max durante este fin de semana. Qué novedad. El próximo fin de semana se van a poner en los dos. Eso es normal, eso pasa en todas las sacuderías, que se pone primero en un coche y después en el otro. McLaren también trae algunas mejoras. Ferrari trae mejoras. Mercedes trae mejoras. Aston Martin trae mejoras. Y la verdad es que el año pasado, a pesar de que Max ganó esta carrera, a mí me parece que si la tendencia sigue, Red Bull no debería sentirse cómodo en este trazado. Porque hay muchas curvas lentas en las que hay que atacar demasiado los pianos. Son pianos con bordillos altos y eso hace que el RB20, que es el coche de Max Verstappen, de Red Bull, se sienta incómodo. Ellos tienen unas suspensiones muy rígidas y eso evita que ellos puedan hacer eso, tomar los bordes, subirse los bordes y atacar con mucha velocidad. Si todo estuviera dentro de lo normal, si nos vamos a dejar las actualizaciones de lado, los dos equipos que más deberían sacar provecho a este circuito deberían ser McLaren, porque es el coche que mejor tracciona, mejor sale de las curvas y al tener tantas curvas lentas, es importante la aceleración en cada una de ellas. Y el otro coche debería ser Ferrari, porque este circuito se parece un poco a Mónaco, donde Ferrari la verdad estuvo muy bien. Recordamos la victoria de Charles Leclerc en ese gran premio. Yo me la voy a jugar feo hoy. Bueno, con esas actualizaciones está difícil. Le pregunté, ¿cuánto tú lo has pegado? ¿Lo has pegado? ¿Cómo que no? Estaba bateando a 250 de 4 a 1. Ustedes como que me están escuchando malo y yo te pregunté y tú te preguntando, ¿en cuánto tú lo has pegado? Yo creo que nada más me equivoqué en el gran premio que vino la sorpresa. Con el choque. Con el choque. Solamente eso. Solamente eso. Solamente eso. No, está bien. No, pero ¿qué es porque usted me merece? Luis, digo. Dime, dime, dime tu sorpresa. Dime tu. El que siempre. David, ¿qué es que menciona a Max? La vieja con Fabio. La vieja con Friable. No, no. No, realmente yo creo que yo ya me cansé de Ferrari. Hay circuitos, como bien tú lo mencionas, que se adaptan a la característica de la escudería, del coche. O que deberían adaptarse. O que deberían adaptarse. Con Ferrari todo es posible. Exacto. Ellos adaptarse a la pista, ¿verdad? Pero ya yo me cansé. Como que cada vez que, por ejemplo, Ferrari me ha dañado podios perfectos. Yo siempre te doy un ganador y te doy a Leclerc de segundo o de tercero y me hacen un disparate. Oye, ahora. Entonces ya yo, ya yo no, no, no. Bueno, para mí esto se va a quedar entre Red Bull, McLaren y Mercedes. Yo, yo realmente creo que va a ser una gran carrera. La va a ganar el tipo. ¿Tú crees que va a ganar? Sí, el tipo la va a ganar. Lo he dicho y él lo ha demostrado. No porque yo lo diga, sino porque ha sido así. A él no le gusta perder. A él no le gusta perder. ¿Tú crees que viene por la revancha ahora? A comerse, Jaime. Donde yo sé que él va a matar la liga. Donde yo sé que él va a matar la liga, que va a dar una paliza en la próxima carrera de Spa. Él y más quien le ganó. Yo creo que con el dolor de mi alma voy a poner a McLaren de segundo. ¿Y por qué con el dolor de tu alma? Sí, porque me gustaría que el moreno sea el que vaya a segundo. Ok. Pero va acá, pero espérate. ¿Esto es querer o coherencia? No, no. ¿Tú estás como Gil de Santa Rosa? Me dice el corazón, pero me grita la conciencia. No, no, estoy siendo coherente. Yo quisiera que Hamilton llegue segundo, pero creo que Lando Norris va a llegar segundo y Hamilton va a llegar tercero. ¿Qué te dice el corazón? No, no. La razón me está diciendo. Espérate, espérate. ¿Qué te dice el corazón? El corazón me dice, Mads, Hamilton, Norris. ¿Qué te dice la conciencia? ¿Por qué más deprimido siempre? La conciencia me dice, Mads, Mads, Norris y Hamilton. Yo me voy a ir más arriesgado que tú. ¿Sí? Me dice el corazón, ríndete. Norris, Russell, Piastri y me voy muy arriesgado. ¿Piastri? Con Verstappen, cuarto o quinto. ¡Hieres, ya, ché! Bueno, mi cuarto, yo tengo a Rose y mi quinto sería Leclerc. Ojo, para mí esta va a ser, aparte del circuito de Se Me Escapa, donde ganó Sainz el año pasado, el único otro circuito donde Max no es uno o dos. Singapur. Este y Singapur, los únicos dos circuitos donde él no va a quedar uno o dos. ¿Para ti? Sí. Ah, pero vean. Ellos están tirando, están tirando actualizaciones, ya vienen agresivos, demasiado agresivos. El gala, el gala. Para empezar. Mira, es que a él no le gusta perder. Y si es del moreno, él se quilla más. Hay que ver si las actualizaciones funcionan. Y estoy viendo aquí, bueno, vamos a dar los horarios. Ya hoy a las 7.30 empezó la práctica libre uno. A las 11, práctica libre dos. Mañana a las 6.30 de la mañana, práctica libre tres. Ahí es donde ya tú puedes tener un mayor termómetro de lo que va a pasar. A las 10 de la mañana, mañana sábado, la quali, la clasificación. Y entonces el domingo a las 9 de la mañana tenemos la carrera. En lo que va en el día de hoy, te comento que hasta el momento, en la primera práctica, Russell lleva, está en primer lugar, Albon segundo. Pero esto no es un parámetro muy... Muy certero. Muy certero. Sobre todo cuando tú ves a Alex Albon de segundo lugar, eso deja mucho que decir. Carlos Sainz con un neumático duro que tiene el sexto lugar, Piastri cuarto y Verstappen tercero. Que Carlos Sainz es más pianista que Ramón Orlando. Sí, eso es así. Bueno, señores, estamos ready. Estamos ready. Anotado, atención a los fiscalizadores de las redes. Se fue el IEC con una conciencia y el corazón y usted se fue. No, totalmente con la conciencia. Ay, papá. Al que no esté escuchando, que se vaya con su menudo, Juancito Esporio, apuerte a uno de ellos. Claro. Dele para allá. Yo me voy con el que sabe de verdad. No con el que sabe de conciencia y corazón, sino con el maestro.